El guión ha sido cambiado. La repentina decisión de Mehmet, que interpreta el personaje de Parse, de abandonar la serie, trastocó todos los equilibrios. En el escenario, se iba a pasar la historia de los nuevos Deria y Parse, cuando Mehmet abandonó la serie. El peso de Parse en la serie en realidad aumentaría aún más, e incluso Deria y Parse tendrían bebés. Esto habría agregado un color diferente a la serie, pero no sucedió. Este incidente enfureció a los productores de la serie, especialmente al guionista Sema. Sin embargo, Mehmet tiene sus propios méritos. Mira lo que pasó que no sabemos. Primero, hubo una publicación del canal sobre este tema. Se dijo que Mehmet dejó la serie debido a problemas de salud. Y luego Mehmet compartió en su cuenta de redes sociales que su familia y seres queridos quedaron profundamente afectados después del desastre del terremoto en Turquía. Y debería pasar más tiempo con ellos como excusa. También afirmó que su problema de salud no era grave. Pero el hecho es que es completamente diferente, hay resentimiento del pasado, hablaré de eso en un momento. Sin embargo, el guionista Sema fue naturalmente el más molesto por la decisión de Mehmet de irse. Primero, dejó de seguir a Mehmet en su cuenta de redes sociales y luego hizo una referencia a Mehmet a través del guion. Incluso a través de su esposa Ugur Aslan. Como saben, la esposa de Sema, Ugur, perdió a muchos de sus familiares, especialmente a su hermano mayor, en el gran terremoto y continuó la serie a pesar de él. Sin embargo, aunque Mehmet no perdió a ninguno de sus familiares, esta decisión enfureció mucho a los productores y al guionista. La justificación legítima de Mehmet en realidad se remonta aún más atrás. Como saben, el guionista de la serie Sema, Kaan y Pinar recibieron premios en la ceremonia de premiación. Mehmet ni siquiera estuvo en la ceremonia de premiación. ¿No crees que Mehmet también se merecía el premio? Al menos podría invitar a Kaan Mehmet al escenario. Contribuyó a la serie al menos tanto como el papel principal y lo amaban mucho. Mehmet debería recibir un premio por derecho. Naturalmente, los actores serían un poco tímidos, casi ignoran eso. Mehmet inevitablemente resultó herido por esta situación. Por supuesto, estos últimos eventos fueron una excusa. ¿Qué estás pensando? Estamos esperando sus comentarios. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.